Una foto publicada en Twitter nos ha descubierto la figura de Gerda Taro, mujer de Robert Capa. Ambos fotografiaron la guerra civil española y estuvieron en Toledo. Hoy descubrimos la que de momento es la única foto en la ciudad atribuida a ella. La fotografía apareció en la red social Twitter a mediados de enero. Un cirujano limpia las heridas de una joven que yace en una camilla. Cuando John Kisseli subió esta instantánea para honrar la memoria de su padre, médico de las brigadas en la guerra civil española, no imaginaba que estaba a punto de compartir con el mundo un momento histórico. Preguntaba quién podría ser la mujer. Rápidamente se supo. Se trataba de Gerda Taro, la mujer de Robert Capa, fotógrafa como él. Había sido atropellada por un tanque. Fue un accidente. Durante una retirada en unos bombardeos cayó de un coche y un tanque justo pasó por encima de ella. Y la fotografía es, cuando la están tratando, agonizando. La fotografía ha servido para conocer a la mujer a la sombra de uno de los grandes fotógrafos del siglo XX, Robert Capa. Ella era Gerda Taro. También fotógrafa judíos, los dos se conocieron en París y comenzó su historia de amor y de profesión. A ella se le atribuyen los dos seudónimos con los que firmaban sus fotos. Aunque al principio todas las fotos eran firmadas por Capa, se van descubriendo imágenes en las que en el reverso aparece su nombre, como una realizada en Toledo. Estuvieron dos veces en Toledo, que se sepa, a principios de septiembre y luego el 18 de septiembre. No se conocía ninguna fotografía de ella realizada por ella porque, como al principio firmaban los dos como Robert Capa, no se sabe de quién es cada foto. Pero sí hay una que está en el ICP guardada, que el sello de foto Capa está en el reverso, pero también a mano, posteriormente escrito, Fototaro. Y es una fotografía que se ve en la Torre de la Catedral desde la calle Santa Úrsula, en Toledo. El blog Toledo-Guerra Civil Española ha sido el primero en identificar esta fotografía de Gerda Taro, que tuvo que ser realizada en una de las dos visitas que la pareja de fotógrafos hizo a la ciudad a primeros de septiembre de 1936 o el 18 de septiembre de ese mismo año, coincidiendo con la ofensiva del bando republicano al Alcázar de Toledo.